Bueno, somos las mamás de San Francisco, que vinimos acompañadas también en el segundo y tercer grado. La pasamos realmente muy bien, nos atendió muy bien contándonos todo lo que hacen acá. Realmente es muy lindo. Sí, la verdad, muchísimas gracias a toda la gente, nos atendimos re bien y pasas un día hermoso. Muchas gracias por haber venido. Gracias. ¡Ay, ay! ¡Ah, está bueno!